Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho mas Como te quiero, como te quiero El sol me esta matando tu cuerpo quiere mas Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la piel que tu me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esa agüita de verano a ti te gustara Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho mas Como te quiero, como te quiero El sol me esta matando tu cuerpo quiere mas Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Esta agüita de verano a ti te gustara Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Sobre tu cuerpo mucho mas Como te quiero, como te quiero Oh 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 Gracias por ver el video.